Hoy me he reclamado de ir a verte, no creen que vuelvo por aquí jamás Dicen que si vuelvo a encontrar la muerte, que por ti la vida me van a olvidar Dicen asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras que estaré presente, senta de tu casa para ti la mirar A mí no me es dos antigos lenguas largas, que sólo beso me para apantanear Yo soy de los hombres que no temen nada, que aunque te he perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera, yo tengo seguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieras, y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente, sólo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan que tus lenguas largas, que sólo presumen por apantanear Yo soy de los hombres que no temen nada, que aunque estén perdidos no me sé rajar La vida me puede quitar Gracias.